Era ser una vez Una cazuela que viajaba en una nave Había servido años a un navegante Pero un día, él se cansó y la tiró Se abrió la escotilla Y de la nave salió la cazuela despedida Se precipitó en la atmósfera de un planeta Y cayó en un lugar Era un muladar Al chocar con el metal Los desechos que había en aquel muladar Se le pegaron la cazuela, empezó a robar Y al final se formó Soy solo yo Soy solo yo Soy solo yo La cazuela despedida en robo Quiso andar Por el muladar Por el muladar Pasó sin pensar Pasó sin pensar Tan solo pensar Tan solo pensar Y decidió Soy solo yo 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 Soy solo yo